El frijol es uno de los grandes alimentos que existen. A pesar de ser deliciosos, muchas personas evitan de comerlos por sus efectos secundarios como la flatulencia. Pero hay muchas formas de evitar estos efectos secundarios y disfrutar de los beneficios del maravilloso frijol. Hay muchas formas de preparar las habichuelas, también conocido como los frejoles. Pero hoy voy a demostrar cómo preparar los frejoles de una manera práctica y sencilla. El primer paso. Empecemos con separar los frejoles malos de los buenos. Si ves algo sucio que tenga arena o tierra, sépáralo. Si ves algo rotito, partido o aplastado, sépáralo. El objetivo es que todos los frejoles estén enteros y parejos. Hay algunos frejoles, hay algunos frejoles que son de diferente tamaño. Y eso está bien. Porque los frejoles, como nosotros seres humanos, algunos vienen chiquitos y algunos grandecitos. Pero eso nada tiene que ver con tal que estén enteritos para que funcionen bien. Por ejemplo, estos son algunos frejoles que están en mala condición. Ahora he completamente separado los buenos frejoles de los malos. Y aquí están todos los malos que encontré. En esta vez encontramos pocos malos. Pero hay otras veces que encontramos más. A veces tienen tierra y piedritas. Ahora, utilizando agua fría, remoja bien los frejoles para unos minutos para lavarlos. Noten que durante que se han estado remojando los frejoles, han crecido. Nota también que el agua está turbia. Esta es la agua de la primera enjuagada. Ahora vamos a remojarlo y lavarlo otra vez. Ahora esta es la agua que vamos a utilizar para hervir y cocinar el frejol. Ahora agregamos los frejoles limpios directo al agua. Asegúrese que el agua cubra los frejoles completamente. Y vamos a hacer lo que hierva rápidamente. Estos frejoles necesitan ser escurridos. Cuando el agua hierva, vamos a escurrir esta agua y reemplazarlo con otra agua que estamos hirviendo a este momento. A este momento estoy hirviendo en otra olla separada la agua que vamos a utilizar para reemplazar la agua que escurrimos de los frejoles que están cocinando ahorita. Noten como están cambiando el color de los frejoles en la primera agua que estamos cocinando. Y aquí están hirviendo ya rápidamente, después de 5 minutos. Y aquí están los frejoles que ya han sido escurridos de su primera agua. Ahora echamos la agua hervida que estamos preparando en la otra olla separadamente y agregamos a la olla. Esta es la segunda agua y la última. Y con esta agua va a cocinar hasta el final del proceso. Ahora vamos a hacer que cocinen los frejoles en bajo fuego para aproximadamente una hora. Y aquí están los frejoles sirviendo en su segunda agua en fuego lento. Y aquí tenemos dos pedazos de ajos y media cebolla. Y ahora agregamos los picaditos de ajos y cebolla a los frejoles para dar los sabores. Los frejoles comenzaron a crecer rápidamente y requieren más agua. Es esencial que agreguen más agua hervida, no fría, porque esto puede endurecer los frejoles permanentemente. Aquí estoy hirviendo más agua para agregar a los frejoles. Ahora agregué suficiente agua para cubrirlos otra vez y remojarlos bien. Y ahora agrego un poco de sal y condimento al gusto. Y ahora removemos bien los frejoles con todos los condimentos. Y de vez en cuando lo damos una chequeadita durante el proceso de cocinar que debe ser una hora. Y aquí han cocinado los frejoles aproximadamente 45 minutos. Y han cambiado de color y textura. Si desean, ustedes pueden echar unas gotitas de aceite de oliva. El aceite de oliva lo da un gusto más suave y rico. Usted puede utilizar el aceite de su preferencia si usted desea. Y ya están cocinados los frejoles. Listos para comer. Y aquí están los frejoles servidos con un poco de arroz. Los frejoles puedes utilizar en varias recetas. Espero que disfrutaron de mirar este video. Y que disfruten de sus frejoles ricos y sabrosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!